Hola, hoy vamos a ver en pocos minutos la historia del surgimiento de internet. Cómo surgió y se desarrolló lo que es conocido hoy como el motor de la revolución tecnológica o también llamada la cuarta revolución industrial. ¿Por qué es tan importante internet? Vamos a ver cómo surgió. El protocolo conocido también como la red, obviamente, es una telaraña que conecta las computadoras mundialmente. En la actualidad con el protocolo conocido como TCPIP, es el que enlaza a esta red mundial de computadoras, red de redes de computadoras. Existen diferentes tipos de conexión a internet, o sea, hay diferentes medios por los cuales uno se puede conectar a ella, a la llamada red de redes. El primero de ellos fue la conexión por dial-up, que se utilizaba la red telefónica para enviar la información, tomando la conectividad de una línea telefónica a través de un cable. Luego surgieron otros tipos más modernos, como la conexión DSL, la fibra óptica, que es la más utilizada actualmente, y después tenemos también el uso de internet a través de las redes móviles, la 3G, la 4G y actualmente la 5G, ya funcionando en gran parte del planeta. En la imagen podemos ver, lo que se ve son la red mundial de cables submarinos que llevan internet de un continente hacia el otro. En cada uno de esos puntos hay redes que se conectan mediante cables submarinos, que es el formato más seguro, el cable todavía, es el formato más seguro para transmitir información, y van de un punto a otro del planeta, atravesando continentes, llegando a cada uno de los lugares, los puntos más alejados de este continente, mediante cables submarinos. ¿Cómo surgió? Tenemos una pequeña línea de tiempo, en donde podemos hablar primero de la prehistoria, la prehistoria hablamos cuando se crea el primer módem en los laboratorios Bell, justamente una compañía de las pioneras en lo que es comunicación telefónica, fue también pionera en fabricar un módem en el año 1958. En la década de 1960 surge, en la práctica, internet con la primera conferencia sobre un proyecto llamado ARPANET, ARPANET, que fue el responsable, era una organización militar de Estados Unidos, que se encargó de realizar las primeras conexiones de lo que después se llamaría internet. Los inicios, otra fase de la historia de internet, son los inicios en los años 70, en donde ARPANET ya abarcaba 23 computadoras a lo largo de Estados Unidos, y se empezaron a conectar otros países de Europa, en el caso de Gran Bretaña y Noruega, en el año 73. En el año 74, Binsurf y Bob Khan emplean el término internet por primera vez. Ahí surge el nombre internet, en el año 74, en la boca de Binsurf. En 1978, se envía el primer mensaje de correo electrónico no solicitado, o spam enviado a 600 usuarios de ARPANET, que recibió un correo que no habían solicitado. En los años 80, se da el crecimiento de la red, se introduce el protocolo que mencionamos antes, el TCP-IP, y la red, para 1984, tiene alrededor de mil computadoras conectadas. En los años 90, se da la explosión y el surgimiento de la WWW, o la World Wide Web. Esto es un hecho muy importante. En el año 91, se dio el surgimiento de la World Wide Web, que es el sistema de documentos navegables, que se encuentran enlazados entre sí, en forma de red, y son accesibles a través de internet, más específicamente, a través, usando un navegador, un software navegador, que contiene todas las páginas web, que son las que hoy en día podemos acceder. Mediante el software conocido como navegador, los usuarios pueden visualizar y explorar las páginas web, que contienen texto, imágenes, videos, y otros contenidos multimedia, y en diferentes lenguajes. ¿Cómo fue el desarrollo? Y acá quiero centrarme un minutito de la World Wide Web. Bueno, tiene un nombre y un apellido, que es Tim Berners-Lee, con su colega Robert Caliou. Crearon el lenguaje HTML, que es el lenguaje en el que están escritas las páginas web. El protocolo HTTP, el protocolo que es para hipertextos. Por eso, también cuando ponemos una dirección en internet, ponemos HTTP o HTTPS, es porque estamos dentro de ese protocolo, que se llama Hipertext Transfer Protocol. Y también, esta misma gente, a principios de los años 90, fue la creadora de la famosa URL, o los enlaces, las direcciones web, también fueron creadas en esta época. Se llama Sistema de Localización de Recursos en la Web. Uniform Resource Locator. Y surge el concepto de hipertexto. Para 1991 se hace el lanzamiento público mundial. En 1993 aparece el primer navegador comercial, se llama Mosaic. En 1996 la red tiene cerca de 10 millones de computadoras conectadas. En 1998 nace Google. La expresión mundial viene a partir del año 2000, 2001, 2003, donde nace Wikipedia. En 2004 surge otro gigante, como Facebook, que fue fundado por Zuckerberg. En ese mismo año Google anuncia Gmail, hoy en día el servicio de correo electrónico más utilizado en todo el mundo. Y en 2005 se funda YouTube. A partir del año 2016 comienza la implementación del más reciente protocolo web, llamado IPv6, en sustitución del IPv4, la versión 4, vigente desde su implementación en 1983 en ARPANET. Recién se autorizó a partir del año 2016. ¿Qué servicios se ofrecen en Internet? Transferencia de archivos, mediante un protocolo que se llama File Transfer Protocol, el FTP, se ofrece noticias y debates a través de páginas de foros, de discusiones, de servicios de noticias en vivo, incluso hoy en día. Ya mencionamos qué significa la World Wide Web. También a través de Internet, después de la World Wide Web, viene la web 2.0 y 3.0, que incluye todos los que son servicios de redes sociales, videos, músicas y wiki. También estamos usando Internet cuando nos comunicamos mediante mensajería, cualquier aplicación de mensajería como WhatsApp, por ejemplo, estamos utilizando Internet para comunicarnos. Para chat, para llamadas y para videoconferencias también. Y otro servicio muy importante es el correo electrónico, que también obviamente está basado en el servicio de Internet. ¿Qué ventajas nos da Internet? Velocidad en la comunicación, acceso a múltiples contenidos, difusión de contenidos propios, simplificación de procesos, hoy en día con el trabajo colaborativo, donde podemos trabajar desde diferentes lugares del mundo sobre los mismos documentos que están online en la nube. Es una aplicación genial. La masificación del conocimiento, el espíritu colaborativo, lo que mencioné recién, la interacción con grupos de interés, de interés comunes al nuestro, la generación de nuevos empleos, acceso a nuevos formatos de entretenimiento y nuevas dinámicas sociales. Debemos también mencionar algunas desventajas, como el uso de datos personales con fines desconocidos, principalmente cuando nos registramos en redes sociales o en servicios de mensajería, estamos brindando datos privados todo el tiempo, que después posiblemente sean usados para fines comerciales u otro tipo de fines por parte de las empresas que nos dan los servicios gratuitos de redes sociales, por ejemplo. Otra desventaja que estimula el sedentarismo, también cierta forma de delincuencia en línea, el acoso en línea, el bullying o el grooming, la publicidad invasiva, el spam, es bastante molesto, las noticias falsas, es una gran desventaja que se esparcen mucho más rápido que antes, exposición a contenido inapropiado, especialmente cuando hay menores navegando en internet. Otra desventaja es que se pueden generarse adicciones a algunos de los servicios, a las redes sociales, a los juegos, y también se limita un poco la comunicación cara a cara con esto de que nos comunicamos todo el tiempo por mensajeros, por videoconferencia o conectados desde nuestros dispositivos móviles. Sería todo, aquí pudimos ver en 10 minutos la historia, el surgimiento del motor de la cuarta revolución industrial, internet. Música 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 Gracias.